ok ok vídeo número 61 del curso de php seguimos adelante en el vídeo anterior creamos un ejemplo para recuperar registros de una tabla de la tabla alumno entonces en la base de datos tenemos estos dos registros y en el front end en la vista en el documento html se presenta cada uno de esos estudiantes su respectivo código nombre email y curso así de práctico listo entonces que sigue ahora hay un problema propuesto dice confeccionar un programa que recupere los datos de la tabla cursos de la tabla perdón de la base de datos base 1 mostrar el código curso mostrar el código curso y su nombre hay que mostrar esos dos datos entonces creemos un nuevo archivo aquí vamos a decirle problema 21 01 select registros cursos punto php entonces creemos un documento html 5 aquí escribamos uso sel select cursos entonces creemos esta sección de código php perfecto entonces lo primero es elaborar la conexión utilizando mysql connect entonces mysql y connect pasamos el host localhost el usuario root no hay contraseña y la base de datos se llama academia en caso de que se genere error mientras se realiza la conexión entonces mostramos este mensaje a continuación que necesitamos hacer de la tabla curso necesitamos recuperar el código y el nombre en caso de que esa invocación de mysql qri falle entonces decimos problemas en el select a mí me gusta que las palabras claves de sql que den en mayúscula es solamente una preferencia a esta variable la voy a llamar r únicamente perfecto entonces mostramos el código el nombre y hacemos aquí la impresión generamos la impresión de una línea horizontal una regla listo entonces a ver un cómic que diga recuperación de los registros de la tabla curso copiaré el nombre de ese archivo nos vamos directamente al navegador listo ahí están los tres registros está javascript react chat gpt perfecto entonces si son los datos que están aquí en la tabla registro observemos javascript 1 react 2 chat gpt 3 sus respectivos códigos esa es la solución al problema propuesta y con ello básicamente terminamos el concepto número 21 supremamente práctico ok podemos subir esos cambios al servidor y ya en el siguiente vídeo empezaremos el concepto número 22 dejamos hasta este punto genial ok